El tema se llama El Caminante con nuestro gran amigo Beto Guzmán y Toño y Freddy Arre mi amigo Beto Para todos ustedes dice Ay, ay, ay Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo mina el mundo Ni sufre como me crié Mi cenguera muy pequeñe Cuando muerba no queré Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Música Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella Música Que muriera la cerrión Música Cuando yo tenía veinte años Música 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 Pero al estar con mi novia Música Música Por no ser hijo de nadie Música 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 Vago solito en el mundo Música 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 Música